La Procuraduría de los Derechos Humanos ha realizado una serie de inspecciones en el Hospital General San Juan de Dios para determinar si las plagas de pulgas han sido realmente exterminadas en ese recinto. Pacientes del área de maternidad del Hospital General San Juan de Dios fueron afectados días atrás por una plaga de pulgas. El pasado viernes se llevaron a cabo cinco fumigaciones según un comunicado publicado por las autoridades del centro asistencial. La Procuraduría de los Derechos Humanos mantiene inspecciones en el lugar. El último monitoreo lo realizó la unidad de supervisión hospitalaria a este tema el día 27, en el cual uno de los compromisos adquiridos por parte de las autoridades del hospital fue justamente llevar a cabo una fumigación mucho más extensa y profunda el día 30. Hoy estamos verificando si en efecto se dio cumplimiento a este compromiso tomando en consideración que como habíamos mencionado con anterioridad estaba pendiente de ser identificada la fuente de esta infestación de pulgas que se dio en el Hospital de Día de la maternidad del Hospital General San Juan de Dios. Cinco denuncias por esta problemática fueron recibidas por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos hasta el 19 de junio, día en que se constató la gravedad de la plaga de pulgas.